aquí tengo mi fortuna de bitcoins pero para hablar de bitcoins no simplemente tenés que hablar del precio también tenés que hablar de lo que está pasando en cuanto a este activo pero si querés estar informado constantemente de todas las cuestiones de las finanzas que nos tocan a nuestro bolsillo que tenés que hacer estar suscrito a este canal y si ya estás suscrito tenés que dejar comentarios y si ya dejaste comentario deja un like y si ya dejaste un like compartirlas y cada vez somos más en esta comunidad en la comunidad de bull hoy podría venir acá y mostrarte un gráfico decir mira lo que subió el último año el bitcoin ya estábamos empezando la cuarentena en todo el mundo y el bitcoin valía cinco mil dólares hoy vale 59 mil 60 mil dólares que locura te podría haber dicho mirada este gráfico mirada este fibonacci no acá no hacemos eso respetamos muchos a lo que hacen al análisis técnico pero acá analizamos las cosas de otra manera desde entender qué pasó ya hablamos en algún momento lo que pasó con toda la emisión monetaria que lo pasó con la tasa de interés y lo hacemos constantemente pero hoy vamos a hablar de un poco las noticias que salieron en cuanto al bitcoin en el último tiempo no sé por qué hablo así rápido porque vos en serio podés poner acelerar el vídeo o lo podés bajar en la velocidad vos decidís la velocidad en la que habla ramiro en la que habla esta persona de acuerdo bajarlo yo puedo hablar lento o poder rápido pero vos también la podés manipular pero seguimos hablando a la velocidad que salga porque acá somos auténticos nos mostramos como no tenemos que mostrar también hablamos de cómo el bitcoin lo puedes comprar a través de un market securities en un broker de afuera y estar totalmente seguro y que no lo tengas que tener en este pedacito de pendrive que si lo llegas a perder te hacen un quilombo pero qué pasó esta semana esta semana por un lado el banco of américa sólo diciendo esto es una locura está subiendo el bitcoin y el único motivo por el comprar bitcoin es porque sube de precio pero a su vez también dijo ojo que se viene un proceso de finanzas descentralizadas que no esté todo basado en bancos centrales sino que empieza a pasar esto de las criptomonedas que un poco es lo que está pasando también por lo cual está sustentada esta suba porque se está acelerando mucho el proceso de digitalización a nivel general de la economía de la comercialización hasta los pagos y sabemos que los pagos son fundamentales en la velocidad la transparencia y todo lo que generan las cadenas de blogs en y todas las cripto monedas y todo lo que se espera que pase a partir de eso por otro lado visa dijo yo voy a utilizar mi tarjeta para que la gente pueda pagar con cripto monedas porque no lo voy a hacer si yo quiero ganar plata porque solamente lo tengo que hacer con monedas centralizadas mejor hacerlo también con estas monedas que tanto están haciendo el boom en el mundo entonces el mundo financiero lo piensa con validar morgan stanley también dice al mismo tiempo yo voy a ofrecerle a mis clientes cripto monedas sabemos que el crecimiento de las cripto monedas estuvo totalmente sustentado por individuos y no por fondos de inversión pero los fondos de inversión empieza a decir yo me quiero meter en este negocio yo también ramiro que acá de bull market brokers bienvenidos también quiero vender bitcoin lamentablemente las regulaciones no me lo permiten y por eso no puedo estar ofreciéndolo en la plataforma de bull market brokers pero si en bull market us.com que ahí si puedes comprar los ETF que hay que sumar que también ha salido un nuevo ETF que no lo tenemos todavía nosotros para ofrecerlo en bull market us ni en bull market brokers pero si está en brasil en brasil han autorizado un ETF de bitcoins ya hablamos la otra semana que salió el obtc de canadá que se estaba y que se está ofreciendo en eeuu y ahora hay uno brasilero que quiere decir esto no sé qué está pasando con el precio no sé a cuánto puede estar ubica cada un año te puedo dar un montón de números lo que sí te puedo decir es que el bitcoin está siendo aceptado por el mundo financiero es que el bitcoin está yendo mucho más allá de tener un pendrive así y guardarlos acá que el bitcoin es mucho más allá de la suba de precios está siendo sustentado de las criptos son aceptadas por el mundo financiero y por el mundo corporativo ya hablamos lo que hizo tela lo que hizo twitter lo que hizo mastercard hoy te traemos lo que también decidió visa morgan stanley la comisión nacional la sec la comisión de valores de brasil también salió a aceptarlo estamos todos aceptando que el bitcoin es una realidad que no nos podemos enfrentar en este canal siempre defendimos esto de la tecnología de la revolución digital que se viene lo que está en discusión es el precio que el precio a veces puede inflarse o desinflarse de manera muy abrupta por falta de generadores de mercado porque podría falta que aparezcan inversores institucionales que capaz le pongan estabilidad la estabilidad puede ser algo fundamental para que el bitcoin termine de entrar por completo en nuestras vidas yo y fuera parte de un estado yo si fuera parte de un banco central me preocuparía porque porque es la revolución de las cripto sigue estando y cada vez más avanzada son noticias que afectan directamente la realidad económica de los países por eso si te interesan estos temas suscribirte a este canal si te gustó mi remera o te gusta mi taza si también vendemos productos somos así porque porque nos gusta vender lo que sea bitcoin acciones cds fondos tazas y remeras en el bull market store acá abajo y